Nación, ya en un momento entramos en ese tema, pero antes, estamos de vuelta en la antena abierta, tenemos que contarles algo que parece imposible, pero cierto. Y es que podemos escoger, como nos decía Angie antes, a nuestra pareja por el olor, por cómo huele. Y yo te quiero preguntar, en tu caso, si tuvieras que decidir cuál es el olor que más te gusta, ¿cuál sería? Claro, como antes te he dicho que si ligabas, ahora viene a mi la... Pues, ¿qué olor más me olor? Pues no sé, es una pregunta un poco difícil. Pero a mí, por ejemplo, los hombres con un buen perfume me gusta. Y además hay una página ángel, una página web, que permite que distintas personas puedan tener un primer contacto a ciegas con tan solo haberse olido. Un olor nos trae recuerdos. Lo que más me recuerda a Sevilla es el olor a incienso o a sac. El dulce me recuerda a casa. Un perfume que usaba mi madre. He hecho el perfume en la almohada y así cuando me acuesto lo huelo. Y nos puede llegar a enamorar. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Hombre, enamorarte no sé si lo conoces, ya no lo sé y te enamoraría, pero del olor, claro que sí. Hablamos con un médico para saber cómo influye el olfato en cada uno de nosotros. Nos hace evocar sensaciones vividas. A través de los olores podamos tener una conexión con una determinada persona. Hombre, te gusta a alguien si huele bien. Si huele mal seguro que no te gusta. Existen varios factores olfativos a la hora de buscar pareja. Por ejemplo, buscamos a personas que huelan parecido a alguien importante en nuestra vida o a alguien completamente opuesto a nosotros. Incluso nos gustan personas que complementen nuestro sistema inmune. Las cremas corporales que se pone después de ducharse, cuando la beso, se huelen. Él tiene su propio olor. Yo, por ejemplo, si me pones un montón de camisetas, yo sé cuál es la suya. De eso precisamente se encarga una empresa australiana. Te mandan una camiseta para que te la pongas durante tres días. La vuelves a enviar y te hacen llegar trozos de camisetas usadas por otras personas. Si coinciden en los gustos, les ponen en contacto. Tanto como enamorarte yo no creo. No lo descarto. ¿Y ustedes serían capaces de enamorarse por un olor? Bueno, ya hablamos.